Bueno, y ahora nos vamos a meter en un bloque, salimos del coleccionismo de Fede, de los autitos y todo, y nos metemos en un bloque más Steampunk. ¿Steampunk? ¿Qué palabra? ¿Qué es Steampunk? Ahora, ellos te van a contar un poquito de qué es el Steampunk, Frank y... Mira, yo creo que estaría bueno dejarle un poco lo que es el Steampunk a ellos. Sí, mejor que lo cuenten ellos. Sí, mejor que lo cuenten ellos. Nosotros podemos dar un par de ejemplos para que la gente lo tenga presente. Claro, para que caigan más o menos de qué vamos a estar hablando ahora. Exacto, para mí un poco la Génesis es el Viaja a la Luna, de Méliès. Sí, sí, obvio. Arrancamos por esa peli, bien, bien clásica, así que esa es tarea para todo aquel que quiere ver un poco más de eso. Y después hay un montón de películas, Sleepy Hollow, bueno, hay infames como Wild Wild West. Wild Wild West. De terror, pero la estética es un poco eso. Sucker Punch, que es nueva también, tiene un poco de lo que es... Sí, el Snyder. Por ahí un poco de Hugo Cabret, la película de Scorsese también, que justamente habla de Méliès. Exacto. Sucker Punch me gustó mucho. Bueno, es un tema de gustos tal vez, pero la estética... La película, indudablemente, es genial y, bueno, mucho de Verne también, ¿no? Claro, saco de Julio Verne, la parte final de Volver al Futuro, seguramente. Así que yo iría, abriría el juego para los señores que están acá para presentar. Sí, acá tenemos invitados. Los expertos son ellos. Sí, exactamente. Estuvimos anunciando que íbamos a estar con la gente con una serie que se está por estrenar. ¿Van a ver que te...? ¿En eso no atrás? ¿En eso no atrás? Sí, tengo un guardaespaldas acá atrás. ¡Uy, ya acabo de ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ojo que tengo a Lucille, ¿eh? Mira que lo salvamos nosotros también con Lucille, ¿eh? Sí, me parece que con el levante no van a hacer nada, ¿eh? No dije nada. Bueno, tenemos gente muy rara acá dentro del estudio, gente de la serie web que se está por estrenar ahora ya inmediatamente, ¿distopia o distopía? Distopía. Distopía. Mirá. Distopía Argentina. Distopía Argentina. Bueno, tenemos a Guillermo Telechea, yo soy el director de la serie, Martín, yo soy el protagonista y, bueno, hago los props y un poco entre los dos hemos creado la historia. Perfecto. Hablando, los props, o sea, ¿todo esto lo haces vos? Sí. ¿Acá todo lo que tenemos acá en la mesa? Sí, 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 todo. Todos los escenarios que se pueden ver en la serie, que lo pueden ver en nuestro sitio web, que inclusive la historia se trata de una cabina, o sea, de la historia de un dirigible que se llama en la Argentina, justamente, y bueno, la cabina está hecha en una habitación en el fondo de casa, digamos, escenario, la cabina completa para que entren todos los actores y está hecha en el fondo de casa. Mira, o sea, que tu casa se transformó como en un set de cine, digamos. Sí, sí, porque hay una cabina de un avión también que se mueve para poder firmar a los pilotos de combate y demás. ¿Vivís solo? Eh, sí, sí, algo parecido. ¿Por qué? Vivía con quien está aquí. Igual es una propia casa, no es un departamentito, así que. Mi amor, mirá, acá están los chicos y te entra esta gente. Hay un avión. Es un tema, ¿no? Yo me voy a guardar preguntas para los props porque se ven más interesantes, pero. Sí, sí. No te guardes. No, querés que le tirara. Bueno, Stimpan tiene un poco la gracia de eso, de poder juntar un poco de material y armar algo. ¿Cómo lo armás? O sea, ¿cómo? Yo particularmente como trabajo, eh, a mí no me gusta usar ni plástico ni ninguna de esas cosas. Bueno, verás que todo lo que hago yo es, en general, en los materiales que deberían ser si fueran reales. Sí, sí. De hecho, la pistola y el rifle aquel tienen los mecanismos que funcionan y todo. Pero bueno, eso tiene que ver con mi locura, que también yo soy coleccionista y hago modelismo estático. Entonces, viene por ese lado. Básicamente, es herrería, que he trabajado de herrero, y carpintería. Pero, te aseguro que no es tan complicado como se ve. Es cuestión de ponerse... Ahora, con el tema de YouTube, hay un montón de posibilidades de ver tutoriales de cómo hacer las cosas y no necesitas entrar en hacerlo en madera y hierro. Podés hacerlo en goma y hierro y queda muy bien igual. Tienen mucho de mecánico todos los... Es que ya basado, básicamente, en la estética victoriana de la revolución industrial, todo engranaje, todo mecánico. Y el Steampunk arranca de eso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado la tecnología digital, sino que hubiera seguido toda la tecnología motriz, más que nada volcada a lo que es vapor? Totalmente. Bueno. Sí. ¿Cómo fue que te metiste en este proyecto? Ya lo conocías a él, te llegaron con el proyecto. Sí, en realidad, lo conocía Martín, nacía muchos años, pero pasaron como 15 años que no nos hablábamos y un miércoles a la noche me llamó con este proyecto medio loco que tenía él en la casa de una cabina un dirigible. Tenía que hacer un cortometraje. Hagamos algo con esto. Claro. Por favor. Mental. Tengo esto en casa y no sé qué hacer. Sí, no sé qué hacer. ¡Aló! Y como sabía que yo estaba en el mundo de visual, haciendo cosas, entonces me dijo, che, ¿por qué no te enganchaza? Tengo ganas de hacer un cortometraje sobre Steampunk. Yo le pregunté, ¿pero qué es eso? Y entré a internet y empecé a averiguar. Y la verdad que la estética de Steampunk me encantó. Es una cosa muy visual. Tiene mucho cobre, mucho bronce. Tiene toda una paleta de colores muy interesante. Y cuando me mostró la cabina del dirigible que el loco se había hecho en el fondo de la casa, dije, tengo que aprovechar esta locura para hacer algo, porque gente así no va a encontrar todo el día. Todavía ni siquiera habías visto el guión, nada. Nada, 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 nada. Pero cuando vi lo que había hecho, el enfermito este detrás de la casa, era exposta una cabina de un dirigible en escala real. O sea, imagínense toda una habitación como esta llena de tuberías, con un timón. Y realmente me sorprendió. Y después de tantos años de no verlo, dije, bueno, me subo a esta locura. Me subo al dirigible. Me subo al dirigible. Hasta dónde llegamos. Y la verdad que fue tomando color. Y bueno, pasó de ser de un cortometraje, pasar una serie web y modificar todo un guión. Porque al hacer episodios tenés que transformar la estructura del guión, incorporar personajes. Y la verdad que se fue convirtiendo en algo muy lindo, que es distopía. Bueno, todos sabemos que hacer ya de por sí series en común no es fácil y no es barato. Y serie web involucra lo mismo también. Más un proyecto tan ambicioso como los que pudimos ver el tráiler y los que vimos cosas de distopía, como es distopía, ¿no? Exacto. Este, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cómo llegaron a poder financiarla? ¿Cómo llegaron a poder realizar? Y que esto se haya transformado no solo en un corto, sino ahora en una serie, ¿no? Con mucho esfuerzo. Con mucho gasto de nuestro bolsillo y nada más. Decididos a hacerlo, buscando el mayor ingenio posible, dándole la vuelta de tuerca. En la última parte hemos recibido ayuda de gente, hemos hecho un par de campañas de crowdfunding. Ah, eso no se va a preguntar. Sí, pero igual es muy marginal, porque todavía no tenemos el primer... O sea, ahora ya en dos semanas vamos a sacar... No, perdón, en tres semanas vamos a sacar el primer capítulo ya por canal de YouTube. Y ahí suponemos que quizás ahí nos puede ayudar más la gente a través de nuestro sitio web. Pero en principio fue... A ver, yo soy un tipo, como verás, un poco particular. No, para nada. Pero en un punto de mi vida me decidí a hacer lo que me gusta, por más que perdiera plata. Hay tipos que dicen, bueno, se lo gasto todo en el auto. O, como Federico, que estaba antes, me lo gasto todo en una colección. Y me parece perfectamente loable. Lo mío fue, yo quiero hacer esto, no puedo participar porque no podés entrar en ese mundo tan fácilmente. Aparte, un tipo de mi edad que decide, de repente, aparecer en esto. Y decidí que en lugar de gastar en salir y en otras cosas, iba a gastar en esto. Totalmente. Entonces es simplemente mi desahogo. Nunca lo hicimos con lo que estamos consiguiendo. Con la idea de que íbamos a tener tanta repercusión. El compromiso con Guille ese miércoles que hablamos fue... Que cuando lo terminemos nosotros estemos contentos de lo que hicimos. Que no haya una escena en donde no nos guste lo que se está viendo. Porque es para nosotros. Claro, claro. Por eso trabajamos con una estructura de producción, por decirlo así, ultra independiente. Pero como lo hacemos por gusto propio y por estar contentos y orgullosos con el resultado. No tenemos, por ejemplo, deadlines. Claro. Sí, como en cualquier producción comercial. Nosotros no es como en Hollywood que al director ya lo contratan y ya le dicen... En dos años, el 22 de agosto, tenés que estrenarla. O sea, nosotros es cuando la miremos, pongamos play y estemos contentos los dos, ahí la sacamos al aire, digamos. Entonces es otra la motivación. Ya no nos corre ni los tiempos. Más vale que estamos trabajando con ciertos estimados siempre de tiempo. Pero siempre la prioridad va a ser la calidad. Que siempre sistemáticamente caen y nunca lo logramos. Pero ese es un tema. Y yo tengo una pregunta que calculo que vamos a hablar por los cuatro. Contanos qué es, de qué trata, cuál es la historia. Claro. Bueno, Distopía Argentina trata sobre... Vamos a hacer el marco histórico, ¿sí? Es las secuelas de la guerra de la Triple Alianza. La Triple Alianza ya terminó. No sé si conocen la guerra de la Triple Alianza, pero es la guerra, para los que escuchan y no recuerdan, es la guerra que se hizo en 1870 entre Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Es que es exacto, el secundario ahora lo va a aprender. Claro. Exactamente. De una manera divertida. Estudien, muchachos, porque después pueden terminar haciendo todas estas cosas. Esto. Exacto. No sé si es bueno lo que acabas de decir. Y bueno, esta historia, el marco histórico termina la guerra de la Triple Alianza, pero en el afán de conquista, la guerra termina con que la Argentina, Bartolomé Mitre, se convierte en una especie de Napoleón. Arma un imperio del sur y él se autoproclama emperador de este territorio. Esta historia comienza 30 años después de la formación del imperio, todavía está en guerra con otro bloque, también en el cono sur. Y la historia comienza cuando se lo va a llamar al mariscal Van Der Beren, que es Martín Cruz, el actor, para que vuelva al servicio activo dirigiendo al mando de un dirigible hacia el fin del mundo, hacia el sur de la Patagonia, porque ha desaparecido un escuadrón imperial y se sospecha que hay una arma secreta del enemigo que está destrozando, que puede cambiar el curso de la guerra. Así comienza la historia, él vuelve al servicio activo al mando de un viejo dirigible a vapor, claro, que es el que se ve en el tráiler, y en los seis episodios todo lo que él transcurre se encuentra con viejos enemigos, nuevos amigos, viejos amores, traiciones, aventuras, y son seis episodios. ¿Y qué onda? ¿Somos los buenos o somos los malos? Después el director me pega porque yo espoileo. ¡No, no, no, no! No hablé, no hablé, no hablé. Pero tirame, son los buenos o no somos los malos. No, 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 somos los buenos o malos, che, en la historia. Son los que fuimos en la realidad. Claro. Es heavy. En la guerra de la triple alianza. En la guerra de la triple alianza no fuimos los buenos en la película. No, no, no. Hay que hacerse cargo de los pecados. Ahora tiene cosas de realidad. Sí, está basado siempre en la idea. Está basado con los hechos reales. Los hechos históricos. Arranca en hechos históricos. Pero es ficción. Sí, sí, por supuesto. Está ficcionado. Aparecen por ahí personajes reales. claro en ciertos personajes para todo el mitre por ejemplo que aparece es esa creación y obviamente las locaciones y hay referencias históricas que son reales lo que pasa que estamos dentro de una ucronía la ucronía es cuando una que una ucronía es una ucronía que hubiera pasado si hubiera pasado si famoso a partir de un de un punto histórico si hubiese pasado si el resultado hubiese sido otro entonces una línea paralela histórica eso es una ucronía y bueno y los volviendo a la pregunta del muchacho los malos en esta serie quizá lo interesante es eso es que no no es el típico malo el típico villano de los autos locos por decirlo para volver a mi pregunta sino que acá en nuestra en nuestra serie queremos hacer es una especie de autocrítica por el tema de la guerra de alianza pero también para saber que los verdaderos villanos quizás no están en la propia guerra sino en los que la causa claro claro sí sí entonces manejamos esos códigos de villanos digamos y no no es algo tan patente como un dar beider que aparece en la serie sino que por ahí es otra porque decidieron contar esta historia vos sobre todo en steampunk en este género porque yo siempre me gustó el steampunk soy enfermito de varias cosas y entre ellas está la estética steampunk y creí que era una manera muy muy llamativa de contar algo de la historia nuestra que al mismo tiempo bueno nos pusieran en lo que es el mundo del steampunk no le llamara la atención al resto del movimiento steampunk en otras partes del mundo y de hecho bueno lo hemos logrado porque están atentos en varios lados por suerte y era una manera de demostrar que acá también se pueden hacer cosas muy locas cuando tenés ganas nada más porque básicamente los episodios los pagamos imaginarás que no 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 cuestan mucho porque los pagamos con del bolsillo él y yo así que sudor y bolsillo y no es sudor porque sudor implica esfuerzo y esto no a mí por lo menos me gusta cada vez la felicidad de ustedes entonces no es sudores es mi momento libre mi tiempo libre lo valoro es lo más valioso que yo tengo y yo lo disfruto haciendo esto así que estoy haciendo lo que a mí me gusta no es sudor no es esfuerzo bueno tenemos gente que se comunicó con nosotros para hacerles una pregunta o comentar algo sobre cómo no encantado el emprendimiento de esos chicos de distopias está muy bueno y uno está bueno hacer lo que uno le gusta y como dice el muchacho y de sacarse las ganas de hacerlo de hacerlo muy bien me gustó mucho muchas gracias por los que quieran seguir participando también haciendo preguntas por distopía al 11 40 41 96 60 nos dejan su audio también pueden participar contándonos cuál es la película que para ustedes para muchos es una obra maestra pero para ustedes es una porquería además participen y también se tiene que ir hoy esto se tiene que ir este coleccionable que encima los veo a ellos más lo veo a las con la motosierra y no va a llegar a lo mismo viste todo va para el mismo lado el 4 9 6 6 8 mil 900 4 9 6 6 8 mil 900 es el teléfono llama anotate porque participas de la trivia y te podés llevar el premio de ash bueno primero que nada agradecerles que hayan venido y también para saber para la gente no que nos está escuchando dónde lo pueden ver a partir de cuándo los pueden ver mira el 23 de septiembre hacemos el preestreno en el evento cosplay arts y el a partir del 2 de octubre ya va a estar en nuestro canal de youtube que es distopía sala en youtube a ella va a estar el primer episodio disponible y el primero de octubre lo vamos a estar también preestrenando en el día justamente en el día internacional de steampan que se hace acá en argentina que la sociedad argentina de steampan lo organiza y a quien no quiero dejar de lado porque ellos nos han ayudado como extras viniendo lukeados con sus propios trabajos y han nos han ayudado enormemente y nos han dado siempre un apoyo incondicional a quienes siempre obviamente le mandamos salud repetimos el evento entonces de la semana que viene es en cosplay arts y un evento que se hace se hace en el coplayar busquenlo en facebook y lo van a encontrar inmediatamente bueno ahí pueden ir van a hacer la presentación de la de la serie y a partir del 2 de octubre 2 de octubre va a estar en nuestro canal de youtube que es distopía saga distopía saga exacto y el primero de octubre es el día internacional steampan que se va a hacer en el centro cultural marcó el ponte en flores y ahí también vamos a proyectar el capítulo tienen pensado cada cuánto o sea van a tener un capítulo hemos aprendido hace como un año que veníamos diciendo que hace un año íbamos a estrenar así que yo te diría que tentativo vamos a tratar de que sea cada seis meses un capítulo lo que pasa es muchísimo tiene muchísimo cegei yo prefiero decir que va a ser cada seis meses y no defraudar y no decir cada cuatro y de colgar dos o tres meses a la gente si me permitís para la gente que nos quiere ubicar a través de facebook buscarnos como distopia saga no distopia argentia perdón en nuestro canal de youtube como dije antes la distopia saga y en twitter o instagram distopia ok y el cosplay arts es en el centro metropolitano de diseño en barracas en algarrobo 2041 y vamos a estar pasando el primer capítulo bueno ahí se va a estar pasando el primer capítulo va a ser la presentación de distopia argentia muchas gracias por acompañarnos por haber venido hoy ojalá que vaya con toda la fuerza y mucha más les deseamos desde acá no vamos a nosotros vamos a seguirlo y le vamos a hacer bombos desde acá del programa a medida que se vayan en este momento los capítulos muchísimas gracias por el espacio porque es muy importante para nosotros muchas gracias por favor